Ahora sí van a hacer la premiación a la pareja ganadora del baile de tomate. ¡Saca la pierna! ¡Saca la pierna! ¡Saca! ¡Saca la pierna, hearings! ¡Saca la pierna! ¡Saca la pierna, alles! ¡Bueno, es que me voy a cerrar a hacer los premios de la media privada! ¡Ya se me vida, no me. Sin el dato… ¡Ahí nomás! Fernanda Vallejo, Meli, Natalia y Choclesito y Miwano Vallejo. Muchas gracias. Aquí están los éxitos. La mejor música para todos ustedes con mucho cariño. A la mejor Nueva Vallejo también en la calle. Una de las siguientes mujeres. Y a toda la familia de los milagros de Nueva Vallejo. Y a la mejor Nueva Vallejo también ha venido. La mayor es la linda sienta. Y a la mejor es la linda sienta. La linda sienta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!